Estudio Haini presenta… Los Sueños. Los sueños son como pequeñas películas en las que somos los protagonistas. Están llenos de imágenes, sensaciones y emociones. A veces son angustiantes o perturbadores, otras placenteros y con mucha frecuencia absurdos. Culturas antiguas pensaban que los sueños eran mensajes de los dioses o de los muertos, y que contenían mensajes importantes como predicciones del futuro. ¿Por qué soñamos? Esta pregunta sigue siendo un enigma, pero hay cosas que sí sabemos. Cuando dormimos pasamos por varias fases. Los sueños ocurren principalmente durante la fase de movimiento rápido del ojo, llamada REM por sus siglas en inglés. Cuando estamos en esta etapa, para evitar lastimarnos, todos nuestros músculos se desconectan, excepto los que usamos para respirar y los de los ojos, que parecen seguir la acción. Si te despiertan en esta etapa, es más probable que recuerdes qué soñaste. También sabemos que una persona tiene de tres a cinco sueños cada noche, pero muchas veces no los recordamos, porque se desvanecen pronto de la memoria. Si quieres recordar tus sueños, apúntalos en cuanto te despiertes. Mientras dormimos, nuestro cuerpo entra en estado anabólico, durante el cual se llevan a cabo funciones de construcción y reparación de órganos y tejidos, como músculos y huesos, así como el reaprovisionamiento del sistema inmunológico. Dormir es esencial para nuestra salud. Nuestra mente también se repara y fortalece mientras dormimos. Estudios demuestran que el sueño juega un papel fundamental en la formación de la memoria a largo plazo. O sea que, durante la noche, es cuando se forman los aprendizajes de lo que vivimos durante el día. La gente que duerme bien tiene mejores resultados en la escuela. Quienes pasan mucho tiempo sin dormir tienen cambios de estado de ánimo, problemas para concentrarse, falta de memoria, paranoia y alucinaciones. Aunque no se ha descubierto el mecanismo exacto, se ha hipotetizado que los sueños son una manera de mantener la actividad mental mientras se realizan todos esos procesos de reparación en nuestro cerebro. Todos los mamíferos soñamos. ¿Lo has notado en tu perro o en tu gato? También lo hacen muchas aves y hasta los reptiles. Pero en el caso de los humanos, ¿los sueños significan algo? El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, propuso que los sueños son manifestaciones de nuestros deseos más profundos, así como de nuestras ansiedades no reconocidas. Las imágenes, historias y emociones de los sueños contienen símbolos que representan deseos o miedos que, si no estuvieran codificados, nos daría vergüenza reconocer. Por ejemplo, si odias a tu jefe, quien siempre viste de azul, puedes soñar que le das patadas a un monstruo azul. Así, alivias la tensión y no te sientes culpable por desear golpear a tu jefe. Freud advirtió que los símbolos no son universales, sino personales. Cada persona debe interpretarlos de acuerdo a sus circunstancias y no recurrir a esos fáciles diccionarios de sueños. Para Carl Gustav Jung, discípulo de Freud, los sueños son una manera de alcanzar mayor plenitud personal y espiritual, porque nos ayudan a entendernos mejor y a resolver los problemas que tenemos. Para la doctora Deirdre Barrett, desde la perspectiva de la psicología evolutiva, los sueños cumplen una función que mejora nuestras posibilidades de sobrevivir. Ha realizado estudios en los que le pide a un grupo de estudiantes que se concentren en un problema antes de dormir, y al despertar, la mitad de ellos ha encontrado la solución. Hay muchos ejemplos de científicos, matemáticos, artistas y filósofos que han soñado con ideas que han cambiado el mundo. Podríamos hacer un video acerca de ellos. Por cierto, hay una modalidad de sueño en la que te das cuenta de que estás dormido. Se llama sueño lúcido, y esa conciencia te permite controlar lo que pasa en tus sueños. Y como las leyes físicas no aplican, ¡ahí puedes hacer cualquier cosa! ¡Hasta volar! ¡Curiosamente! ¿Tú has tenido sueños lúcidos? ¡Coméntalo! Recuerda compartir este video y suscribirte si aún no lo has hecho.